¿Queréis que lo juguemos y nos retiramos después de la matanza? Iba a cerrar el directo ya, pero... Venga, vale, vamos a jugar la matanza y vamos a terminar con ello, vale Dale, seto, mostramos un directo de tres horas Interludio El príncipe y el profeta ¿Recordáis al profeta? Pues here we go again Esa misma tarde en el camino a Stratholme Stratholme Saludos joven príncipe, tenemos que hablar No tengo tiempo para esto Escúchame chico, esta tierra está perdida La sombra ya ha caído y nada de lo que hagas puede cambiarlo Si de verdad quieres salvar a tu pueblo, llévalos al otro lado del mar, hacia el oeste ¿Huir? Mi sitio está aquí y mi único cometido es defender a mi pueblo Veo que ya has tomado tu decisión Solo recuerda que, cuanto más te esfuerces por acabar con tus enemigos, más rápido caerá tu gente en sus manos Siento haberme ocultado, Arthas Solo quería... No lo digas He percibido un enorme poder en él, Arthas Quizás tenga razón Quizás sí sepa lo que va a ocurrir Nada de lo que diga me hará abandonar mi patria, Jaina No me importa si ese loco ha visto el futuro Vamos Telita lo que ocurre ahora, tío Es que solo de pensarlo ya estoy así Estoy así Capítulo 6 La matanza A la madrugada siguiente en las afueras de Stratholme Vale Pues aquí solo de pensar lo que ocurre aquí La misión ya se llama la matanza O sea que eso ya telita Jugamos al Starcraft 2 hace... Realmente poco Hace unos meses Vigila tu tono, muchacho Serás el príncipe Pero como paladín Sigo siendo tu superior No se me olvida Mira, Uther Hay algo que debes saber acerca de la peste Oh no Llegamos demasiado tarde Toda esta gente está infectada Ahora no lo parece Pero solo es cuestión de tiempo Hasta que se conviertan en no muertos Hay que purgar la ciudad entera Explícate ¿Cómo puede siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción Maldita sea, Uther Como tu futuro rey Te ordeno que purgues esta ciudad Todavía no eres mi rey, muchacho Y tampoco obedecería esa orden Si lo fueras Entonces Debo considerar esto Un acto de traición ¿Traición? ¿Has perdido el juicio, Arthas? ¿Eso crees? Lord Uther Por mi derecho de sucesión Y la soberanía de mi corona Te relevo de tu cargo Y suspendo a tus paladines del servicio Arthas No puedes... Ya está Aquellos que queráis salvar esta tierra Seguidme Los demás Fuera de mi vista Acabas de sobrepasar un límite terrible, Arthas ¿Jaina? Lo siento, Arthas No puedo verte hacer esto Buah Amigos míos Esta misión es... Entrar en Stratholme Matanza de Stratholme Vale, podemos crear caballeros Está chulo, eh Tiene... Está guay el retrato El modelo Y la voz Ahora mismo Han cambiado al caballero de la mandíbula Loca Bueno, vamos a meter esto Podemos generar caballeros Pero necesitamos mejorar esto a castillo Lucho por la luz Y vamos allá Han cambiado el mapa, eh Por supuesto El mapa es diferente A como era en su versión original Lo han cambiado para que se parezca La estatua del padre de Arthas Han cambiado el mapa, eh Para que se parezca a la mazmorra Del WoW Y me da que han cambiado la misión entera Bueno, será un poco igual En el sentido de... Bueno No, joven príncipe Soy Malganis Como puedes ver Ahora Tu gente me pertenece Convertiré esta ciudad Casa por casa Hasta que la llama de la vida Quede extinguida Para siempre No lo permitiré, Malganis Será mejor que esta gente Muera por mi mano A que sean tus esclavos En la muerte Ay, Arthas, Arthas, Arthas Por el honor Claro Bueno Arthas debe purgar Strathorn Se te aciona a tus tropas Intra la ciudad Por el honor Purga 100 ciudadanos Infestados ¡Sálvese quien pueda! Qué duro, tío Han cambiado cosas Y han añadido algunas frases Y tal Está bien, bueno Por ahí va Malganis No podemos pegar con él Hay que ganarle En una competición De matar aldeanos inocentes Madre mía Te tiene que estar dando algo Magni, tío Esta misión Tiene que ser Tu pesadilla Malganis ¿Malganis era humano? No Malganis es un señor Del terror De la lección ardiente Por supuesto Estúpido bellaco Por mi padre El rey Bueno La purga Aquí a tope Con los aldeanos Matando aldeanos Magni ha muerto Le da una embolia Le da una embolia Bueno Toda esta zona Es una La han cambiado el mapa Para que sea muy parecido Al como es La mazmorra La matanza de Strathorn En World of Warcraft ¿Vale? Porque el mapa original Era muy diferente a este No sé si habrán cambiado Alguna mecánica Esta es la mecánica Original La de matar al de Ah, no es vital Un plan sólido Vale, vamos ganando Por supuesto ¿No vas a matarlo? Un plan sólido Si al final Le tienes que pegar igual Por supuesto Si nos lo encontramos Y nos pegamos con él Pues sí Pero si no Es que no tiene Signo mucho sentido O sea Pierdes Unidades y tal Y en el fondo Lo que tienes que hacer Es ganarle En la competición Si le matas Eso sí Le dejas un rato Sin poder Matar unidades Y eso está bien En ese sentido Crea morteros No es mala esa Vamos a partirle La cabeza a Malganis Está por aquí Que Guille lleva razón Qué daño hace Arzas Está muy roto Por supuesto El señor del terror Es un pedazo de héroe Que duerme A las unidades enemigas Un anillo de regeneración Y tenemos resurrección Ahora Vale Esto es que regenera Mucha vida Está muy bien Tener este anillo Claro Vale Sí Para cuando son No muertos Los enemigos Duran bastante más Entonces hay que Hay que procurar Matarlos cuando todavía Son humanos Cuando no les han transformado La luz es mi fuerza No tienes remedio Estúpido bellaco Venga A ver Arzas es un niño mimado Sabéis Y es Tremendamente vulnerable A lo que le pasa aquí Vale A lo que le pasa en general En todo el juego Pero lo que le pasa aquí Que es Corromperse por buscar Una solución fácil Porque no hay soluciones fáciles A problemas complicados Sabéis Eso es una Una gran verdad No hay soluciones fáciles A problemas complicados Y por supuesto Una plaga De no muertos No se soluciona Porque Purga es una ciudad Coño Y este men Este es un boss Luego la mazmorra Si no recuerdo mal Será men moldeador de carne Coño Esto no estaba en el juego original Un aro de nobleza Mira que bien Un aro de nobleza Apleta bastante Si no recuerdo mal Es un pedazo de objeto La luz es mi fuerza Por supuesto No nos interesa Más el otro Medallón de coraje Cinco Dos Seis No nos interesa Es un buen objeto Para el Para el multijugador Sobre todo Muy bien Vamos a sacar caballeros Ya que podemos Es una pedazo de unidad La milicia Los pobrecitos Están asustados Es mejor que las zarpas Es que las zarpas Dan 6 de ataque Y ahora mismo Nos interesa pegar Buenos boquetones Con arzas A falta de De Jaina Nos viene bien arzas Y Jaina hace más daño A nivel alto de arzas Evidentemente Hay cosas aquí Que no estaban en el juego original Eso está Bien Tema de Minibuses Y todo esto No estaba en el juego original Que te atacaran En forma de milicia Los propios Aldeanos de la ciudad Y esas cosas tampoco Así que hay cositas Que son nuevas Y que están bien Claro Siente mi furia Pulgando los del coronavirus Vale Vuelve Malganis Por mi padre Investigación finalizada No tienes remedio No tienes remedio Estúpido bellano Coño Malganis Has traicionado a la luz Es que ha aparecido de la nada Que perro Por el honor Bueno Si nos mata unidades Pues que se mueran Sabéis Le echamos ahora una resurrección Y fuera Aunque creo que lo tenemos hechísimo La verdad El combate Vale Tenemos nuevos caballeros por ahí Así que fantástico Una piedra de salud Que ahora mismo No nos interesa especialmente Vale Estos caballeros Por aquí Y Bueno Esta misión es Básicamente El 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 punto de inflexión A lo largo de las campañas Hay varios Vale Pero para la trama De los humanos Y de la plaga Y tal Es sin duda alguna El 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 turning point Vale Aquí es donde La historia cobra Un sentido Una Una proyección Vale El personaje de Arthas Ahora se ve involucrado En una serie de cosas Que para nada Se esperan de él Cuando aparecen Las primeras escenas Sobre todo En el juego original Que el tono de voz Era mucho más inocente Y consideras a Arthas Pues un chavalín Es que es un chaval Y aquí pues Como podéis ver Está purgando una ciudad De sus propios compatriotas Buscando una solución fácil Pues a Al problema de la peste ¿No? Una peste que es De naturaleza mágica De naturaleza física Porque Como veis Es una Es una peste Que está Creada Vamos Por la plaga ¿No? Por la plaga de los no muertos El culto de los malditos Y demás ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el culto de los malditos Y en general Los no muertos Son un instrumento Que genera La legión ardiente Es decir Los demonios Deberían hacer una serie Con la historia de Warcraft Sí Es un Anakin de la vida Sí Sí, sí Es Es básicamente Básicamente Anakin El mismo prototipo de héroe Es También es Aquiles ¿Vale? Es No sé Es que Es que es un Es un elemento narrativo Que hay en un montón de historias ¿Vale? El héroe Que cae en desgracia A partir de un hecho Triste Y que En fin Como héroe Era muy grande Pero luego cae Por X cosas Y tal Gancho Estos son bosses De la mazmorra Hércules también me vale Daniel Hércules también me vale Porque Hércules También cae en desgracia He pensado En En Aquiles Pero sí También Vale Hércules Porque la movida Que le pasa Después de completar Los trabajos Es bestial Se pueden Estaquear Los medallones Todo hay que decir Que toda esta trama Que toda esta trama Es Antes de Es anterior A A A la venganza De los Sith ¿Vale? ¿Qué movida le pasaba A quién? A Hércules Hércules Cuando completa Los trabajos Si no recuerdo mal Acaba Matando A A Megara Y a sus hijos A sus propios hijos Los hijos Que tiene con Megara Porque Su furia Es incontrolable Eso fue antes ¿Es antes de los trabajos? Ah es antes Claro Para redimirse Los trabajos Son para redimirse Pero después Tiene otra movida Después tiene otra movida ¿Qué es lo que le pasa Después de los trabajos? Después de los trabajos Tiene otra cosa Pero bueno Básicamente es eso El asesinato de Megara Y demás Y de los niños Claro Nos queda Muy pocos aldeanos Que matar ya Ah vale Lo mata A Hércules Vale Vaya tela Pobre Heracles Todos le queremos Es que hace muchísimo Que no Tuve una asignatura En Irlanda Sobre mitología Tuve súper chula Claro Construye más granjas Un plan sólido Nuestra ciudad está bajo asedio Se necesita más madera Bueno esto ya casi lo tenemos Nos quedan seis aldeanos Nos queda uno Creo que son cien Los que hay que matar Fue una princesa Vale No fue difícil Vale Bueno Has traicionado a la luz Por mi padre el rey Ahí está Vamos a acabar con esto Ahora mismo Malganis Solos tú Y yo Valientes palabras Por desgracia para ti Esto no acaba aquí Tu viaje apenas acaba de empezar Joven príncipe Reúne tus fuerzas Y vea mi encuentro En la tierra helada De Rasca Norte Es allí donde saldaremos cuentas Es allí Donde se te revelará Tu verdadero destino Iré a por ti Hasta el fin del mundo Si hace falta ¿Me oyes? ¡Hasta el fin del mundo! Hasta el fin del mundo Te perseguiré hasta el final del mundo Malganis Hasta el final del mundo ¿Me oyes? Muchas gracias por los juegos, Dani Bueno Pues con esto hemos terminado La misión De la matanza Y En el capítulo número 7 Nos iremos a Rasca Norte Amigos míos Pero eso será En el siguiente capítulo De Warcraft 3 Mañana nos vemos Con Geralt ¿Vale? Mañana nos vemos Con Geralt Con The Witcher 3 ¿De acuerdo? La misma hora de siempre Para continuar un poquito La historia De nuestro brujeador favorito Muchísimas ranas De darle caña Y muchísimas gracias A todos Por haberos pasado Por el directo Otro día más Muchas gracias Por el cariño Por el apoyo Por las suscripciones Los follows El cariñito El apoyo Los comentarios En el chat El ánimo En fin Mil gracias chicos Y cuidaos mucho Pasad una noche Descansad Dormid bien Esas cosas Bebed agua Y Y duchados Y esas cosas Vivid tranquilamente Tío Vivid bien Bueno Que descanséis chavales Y mañana nos vemos ¿Vale? Mañana Tengo un día también intensito Y llevo todo el día macho Hoy he estado 12 horas en la facultad O sea Si no sois En la facultad La universidad vaya He estado 12 horas Y estoy destrozado Estoy destrozado Así que Mañana Por la misma línea Andaré Porque mañana también Voy a la universidad Todo el día Así que bueno Nos vemos mañana chicos Descansad Mañana tenéis además Dos vídeos Tres vídeos en Youtube Uno de Si no me equivoco Es de Warcraft 3 Otro es de Assassin's Creed Y el tercero es de Ancestors Legacy O es de No De Age of Empires De Age of Empires 2 De Age of Empires 2 Así que bueno chicos Cuidaos mucho Pasad buena noche Descansad Y hasta mañana Cuidaos mucho Chao chao